Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Gloria a ti Jesús. Si eres mi pastor, nada me faltará. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Mi Dios es mi refugio, tu donas, mi libertad. Él es mi corazón. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Él es mi corazón. Él es mi corazón. ¡Gracias! 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 conmigo yo estaré conmigo a tu Señor bendito no importa los episodios que estemos pasando debes confiar en Dios, aleluya gloria sea el nombre del Señor Jesús, aleluya gloria a Dios hoy vamos a cantar otra alabanza, bendito Dios le vamos a decir a Dios que mande esa lluvia que nos inunde este lugar, aleluya porque hemos venido con un propósito de recibir una porción, la bendición que Dios tiene porque Dios tiene en esta noche bendiciones pero nosotros tenemos que ponernos dispuestos en nuestro corazón a que hemos venido, aleluya gloria sea el nombre de Jesús gloria a Dios gloria sea el nombre de Dios ¡Gracias! 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 Amén. 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 Neeeez Neeeez ¡Gracias! 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 que yo quiero crearte, que yo quiero limpiarte, que yo quiero ser de tu amor, que yo quiero ser una voz que valía, que yo quiero ser un buen, porque nosotros no ocupamos en la lucha. Y el maestro, el maestro quiere voltearte a la vacía, la vacía, el maestro quiere volviendo, y decidir esa vacía en la boca de lucha, y le quitando todas esas piedras a la lucha, y hay un hombre que no venga a mi adorarte, y no venga a mi salida, el Espíritu Santo, la vacía, la vacía, la vacía. Y el maestro, 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 el ma Oh mi amor de bendice Padre, pero aquí es la diosa de lucha, aquí es la diosa de lucha, al avance y al avance. Oh mi amor de amor Jesús, aquí está el maestro de lucha, aquí está el maestro de lucha, aquí está el maestro, 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 aquí está el maestro. Aleluya, con los pies de la palabra, y es contigo, dice Jehová, y es contigo, dice Jehová, Aleluya, es contigo, mujer, aleluya, con los pies de la palabra, y con gloria, con gloria, con gloria, con Dios, aleluya, con los pies de la palabra, y con gloria, con gloria, con gloria, con gloria, con gloria, y con gloria, 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 con gl ¡Gracias! ¡Gracias!